...ciende una nueva luz y por supuesto empezamos este año con pie derecho. ¿Qué mejor hacerlo? Este 2017 nuestros proyectos se fortalezcan y por supuesto culminar de la mejor manera el 2017. Dos minutos, en control máster, a ver, nos van indicando cómo vamos con la cuenta de la ciudad. Dos minutos, estamos ya cerca del nuevo año, año de consolidación de lo que tiene que ver a la cultura lojana y vea qué interesante la unidad de la familia lojana aquí en la puerta de la ciudad para recibir el nuevo año. Así es que los invitamos a encender las velas, ustedes tienen también las estrellitas que son muy significativas en este fin de año, por supuesto. Los celulares, enciéndanos, porque a poco como la luz... Y tendremos una sorpresa, le güey. Exactamente. Y que estas imágenes viajen por el mundo entero a través de sus celulares, vaya al hoja al mundo entero para que muchísima gente alrededor del mundo pregunte qué sucede en esa ciudad y quiera estar aquí con nosotros. Prepárese a corear el conteo regresivo que arrancaremos desde el número 10 más o menos, por ahí nos dicen. Vamos a arrancar el conteo regresivo y pues será la vuelta de la página en lo que tiene que ver al calendario, ¿no? A ver, todos listos. Estamos con un minuto entonces de poder celebrar ya el 2017. Están con sus familias, pues entonces abrájense. Ahí está el reloj. Estamos poco a poco, el reloj está iluminando ya los últimos minutos del 2016. Y si están con sus familiares, con las personas que ustedes desean pasar estos últimos minutos, pues entonces los invitamos a este momento especial, a recibir... Abrácese, abrácese. Vamos a generar esa energía que necesitamos. Vamos a generarla en la cuenta regresiva y en el abrazo del 2017. Estamos con las... Unas personas están comiéndose las 12 uvas ya finalizando. Y en el abrazo del 2017. Vamos a generar esa energía que necesitamos. Vamos a generar esa energía que necesitamos. Cuéntennos. 10. 9. Más fuerte. 8. 7. 6. 5. 4. Cuente, corre. 7. 7. 9. 3. 7. 7. 8. 9. 8. 10. 8. 9. 10. 9. 10. 10. 10. una vez más se fortalece con sus proyectos emblemáticos así es vamos Loja 2017 el mejor año nos espera despedimos el 2016 y así iniciamos este nuevo año con pie derecho por supuesto los proyectos emblemáticos del municipio de Loja forman parte también de este 2017 La Loja del siglo XXI sonríe una vez más en este 2017 fortaleciéndose por supuesto gracias al apoyo de cada uno de ustedes una vez más el abrazo de la familia lojana cae en la puerta de la ciudad lugar edificio de La Loja del siglo XXI el año 2017 enviamos un fuerte abrazo a todas las familias lojanas que nos acompañan a través de Radio Municipal 90.1 el mejor deseo en el año 2017 por supuesto de parte de la familia lojana de parte del municipio de Loja celebrando este día esta canción aprobada que nos acompañan a través de Radio Municipal y que nos acompañan a través de Radio Municipal y que nos acompañan a través de Radio Municipal Loja de la Loja de Siempre Canal Sur también nuestro agradecimiento eterno justamente por este trabajo ininterrumpido que se ha venido haciendo los 365 días del año quienes manejan redes sociales también nuestro agradecimiento porque trabajan las 24 horas del día durante los 365 días del año a este equipo por supuesto y al trabajo 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y siempre a trabajar por una Loja unida! ¡En el 2017! ¡Hermosa la cascada! ¡En la noche de hoy! ¡Recibiendo el nuevo año! ¡Luces, colores! ¡Que Dios los bendiga! ¡Que visoran un año de mucho éxito en las administraciones de la Loja del siglo XXI! ¡Mi fuerza es la fantasía! ¡Mi ciudad que da más la gloria! ¡Mi fuerza es la fantasía! Para cantarte, señora El alma se puede descargar El siglo XXI es de loca Con las luces de la aurora El siglo XXI es de loca Con las luces de la aurora El siglo XXI